Hola, ¿qué tal? Hola, encantado. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Hola. Hola, bueno, mi nombre es Verónica. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Bueno, yo nunca me consideré muy amante de la tecnología, pero tengo en este momento a mi cargo una cadena de comercios con más de 50 empleados. Muy bien. Y siento que el hecho de estar peleada con la tecnología está afectando mi negocio. Por supuesto, afecta, sí. Tal es mi angustia que es por eso que decidí venir a este grupo para ver si podía encontrar alguna solución a mi crisis tecnológica. Siento que tengo que mejorar las comunicaciones entre las sucursales. Claro. Estoy gastando dinerales, dinerales en llamadas, los otros empleados tardan una barbaridad de tiempo en consultar el stock, ya no sé qué hacer. Me hablaron de la tecnología T-I-M... Y-P. Y-P-I, no, no tengo ni idea. Me dicen esas siglas y no sé de qué me están hablando. Tranquila, tranquila. Y la verdad estoy... No, no, no quiero, gracias. Tal vez un poco de agua. No, no, gracias. No, no, necesito. No necesito. ¿Quieres que nos tuiteemos? Me pasas tu Twitter, yo te paso el mío. ¿Y por qué no hacemos un grupo de Facebook? ¿Te sientes identificado con Verónica? Descubre cómo Verónica superó su crisis de conectividad visitando www.cisco.com barra go barra Verónica. Intenta. Nosotros pensamos en el blog de YouTube. Gracias.